Copa Santa Fe, ay señores, señores, la Copa Santa Fe, eh. Tienen que ajustar un poquito los muchachos de la dirigencia de la Copa Santa Fe. Los organizadores debería, la Federación Santa Fecina de Fútbol debería tomar una definición, eh. No pueden, viste, dejar pasar esto, eh. Acá hay un, acá no, o sea, un presidente de un club no te puede estar digitando una copa que representa 60 equipos, eh. Y la provincia, la provincia también, eh, porque es el máximo sponsor que tiene la Copa Santa Fe. Deberían, a ver, si no quiere jugar Colón en la, lo digo así, eh, me van a putear los muchachos de Colón. No quiere jugar este sábado y el otro sábado, Colón y Viñati viene cambiando la cuestión, las normas de juego, las reglas de juego de la semana pasada. Ya están las normas. Muchachos, ya está. Pasa unión y se terminó. Y no lo digo como ustedes saben que yo soy muy crítico de Spahn, que me parece un oportunista. Las declaraciones que estaba escuchando recién de Spahn son lamentables, muchachos, lamentables, eh. Ahora, este, la Copa Santa Fe tiene que ser intocable. Totalmente. La Copa Santa Fe no se puede manchar por la decisión de Spahn o Viñati. Muchachos, pero acá, el que no quiere jugar es Viñati, claramente. Ni siquiera los hinchas de Colón, que todo el 99% lo quiere jugar al Clásico. Entonces, la Copa Santa Fe, los organizadores de la Copa Santa Fe, póngase firme. Acá no puede estar perjudicado, no lo pueden perjudicar a Unión por esto, eh. Más allá del presidente que tengan, eh. Más allá del presidente que tengan como sorfea en la cresta de la ola de la soberbia y el oportunismo. Spahn, lamentable las declaraciones de Spahn, eh. Pero no lo pueden perjudicar a Unión, al Club Unión, a los hinchas de Unión que quieren jugar este partido. Ni siquiera a Madelona, los jugadores ya están preparados. Realmente. Acá si es 23 y 30, 23 este sábado, y el otro sábado tiene que jugar al Clásico. Y que se disponga así. Y si la dirigencia de uno de los clubes no quiere jugar, como es el caso de Colón. Listo, muchachos, queda fuera. Se terminó, es así de simple. En cualquier certamen pasa eso. En cualquier certamen pasa esto. Desde la semana pasada que Vignati viene empiojando la situación de la Copa Santa Fe. No te puede marcar el termómetro, no te puede marcar el ritmo un presidente de un club a su antojo. Muchachos, más allá del respecto que me merezca Vignati, que fue elegido por el mandato popular de la mayoría de los socios que se presentaron a la votación. ¿De hace cuánto, Carlitos? ¿Un mes, un mes y chirola? Bueno, listo, muchachos. Pero Vignati no quiere jugar y es el presidente de la institución Sabalera. Queda fuera Colón. Esto es lo que debería pasar en cualquier lugar del mundo. No quiere jugar Vignati, que es el presidente de Colón. Queda fuera Colón, muchachos. No podemos dar tanta vuelta. Carlitos Fertonani, mirá que si hemos hecho Scrum todos los medios de comunicación para que se juegue a la Copa Santa Fe. Nos inmolamos por la Copa Santa Fe. Destacamos todas las virtudes de la Copa Santa Fe. Queda reducido a la decisión de Vignati, una locura. Realmente una locura. Fertonani y Lanzaro deben dejar afuera Colón si no quiere jugar este sábado. Así de simple, muchachos. Así de simple. Es una vergüenza. Hay papeles escritos, hay papeles filmados. Pero más allá de los papeles, no puede ser que te esté marcando el terreno cualquier persona. Si hubiese sido otro club, la decisión, asumo, hubiese sido un poquito más rápida. Claro, ¿qué hubiera pasado si el presidente de Colón de San Justo hacía esto? O el presidente de Adelante de Reconquista. O el de Sarmiento de Humboldt. Claro. Pero acá la entidad es porque es Colón de Santa Fe. Muchachos, central. Newville juegan con un equipo B, ¿eh? Pero juegan. Los rosarinos tienen clásico, los rosarinos tienen clásico. Y no se ponen duro porque Vignati... ¿Quién es Vignati, muchachos? ¿Pero quién es Vignati? Vamos a ser claros. Esto está más allá del pupo, el ombligo de un dirigente. Es clarísimo esto. Además, además, ya cobraron la plata. ¿Ya cobraron la plata? El subsidio de 2 millones de pesos. Ya lo cobró Colón, ¿eh? A ver, quiero tu opinión. Al 0342-155-022-000. Es realmente una vergüenza que la organización de la Copa Santa Fe no tome una decisión. Acá no quiere jugar Vignati que no juegue. Que no juegue. Lo perjudica a su club. Lamentablemente, los socios lo votaron a Vignati. Lamentablemente, yo sé que vos querés jugar. Yo estoy seguro que el hincha de Colón lo quiere jugar. Pero es una locura, digamos, que una persona se levanta de su cama, es hace 48 horas presidente, y te quiera movilizar el termómetro de una provincia. Una locura. Una locura. 0342-155-022-000. A ver, Carlito, dame tu opinión. Me parece que hoy ya hace tiempo está desordenado. En este sentido, me parece que no tenía que... Tenía que haber puesto punto final hace tiempo, en este caso los organizadores. Ya en el primer momento que estaban las dudas, si jugaba o no Colón, que era previo al partido Colón-San Justo. Una vez que después se juega ese partido, se empieza a desmadrar. Porque ya ahí estaba... Estaba dicho, pasa que de palabra, obviamente, que podía posponerse. Primero recordad que Colón quería jugar en septiembre. Fue el primer pedido de Vignati que quería jugar en septiembre. De ahí llegan a jugar una semana después. Y creo que después ya con este tema de... Me parece que al dar la postura con Colón-San Justo, ahí ya se empieza todo a cambiar. Recordemos que estuvimos hasta 72 horas antes, ¿no? Para poder jugar el partido. Y una vez que ya ahí le dieron el changüín, me parece que... Después, ayudado por las declaraciones de Spahn, esto se desmadró todo. Y la verdad, me parece que tendría que ponerse firme los organizadores. Eso sí, coincido. Porque hoy una reunión... ¿Para qué fue la reunión hoy? ¿Para qué fue la reunión hoy? Porque ya los comunicados estaban... Anoche ya alargaron los comunicados, tanto Unión como Colón. O lo que hoy se hizo oficialmente es la recepción de las posturas, digamos. Hasta las 9 había tiempo de comunicar por escrito... Pero está bien, pero después, Sergio, dejan librado a que se pongan de acuerdo. ¿Pero qué se va a poner de acuerdo si así ya dieron la postura? ¿Qué tienen que decir para que se pongan de acuerdo los dirigentes de Colón-Unión? Que me parece ya al margen de todo esto también una falta también de criterio, de soberbia de ambos. Esto ya lo hemos dicho, ¿no? Porque esto me parece que ya pasa a ser un papelón, ¿no? Un papelón para la ciudad. Y coincido también con el gobierno también. Porque acá hay que tomar todo, Rodrigo, me parece. Acá no puede ser el gobierno también de un dinero, en este caso, y tampoco intervenga. Me parece que acá esto no puede ser, me parece. Realmente no comparto para nada la decisión de la organización de la Copa Centro. Pero para nada les comparto. Para nada. No pueden tirar la pelotita afuera, señores. No pueden tirar la pelotita afuera. No se puede obviar que acá hay un responsable de esta situación de empiojar la cancha que es José Néstor Vignati. Yo entiendo a los hinchas de Colón porque el 99% quiere jugar el clásico. Entiendo, digamos, el enojo, lo que sea. Pero realmente los organizadores de la Copa Santa Fe tienen que tomar una decisión. No puede ser que un equipo, mejor dicho, un club, te tire por la borda lo que hicieron los 59 clubes restantes. No puede una Copa generarse de acuerdo al humor de un presidente de un club. Realmente, más allá, repito, más allá del oportunismo y la impresentabilidad de las declaraciones de spam, lo de Vignati es totalmente clave para decidir la eliminación de Colón, muchachos. Es así de claro. Vignati, como máximo referente del club atlético Colón, no quiere jugar en tiempo y forma como lo juegan todos los equipos. El 99% de los equipos jugaron en tiempo y forma. El 23 de julio, el 30 de julio, fechas para los cuartos de final. La fecha de la organización se llevaba a cabo normalmente hasta la semana pasada cuando empezó a hablar Vignati. Que no quería jugar octavo de final y ahora amenazó. Y ahora no quiere jugar cuarto de final en tiempo y forma. Acá los responsables de la Copa Santa Fe, que son Fertonani y Lanzaro, tienen que tomar una decisión. No puede ser que el perjudicado sea unión. No puede ser. Porque son las reglas de juego. No puede ser que un tipo esté estirando tanto la decisión de jugar o no un clásico. Y que, o sea, hoy es jueves. Hoy es jueves. Hoy es jueves. Esto supone 800 efectivos de policía para un clásico. Venta de entradas. Venta de entradas. Toda una infraestructura que debe montarse. Un montón de cosas. Y recién ahora parece que quiere jugar dentro de una semana. Es una locura estirar tanto. Y mirá que en este programa hemos bancado la Copa Santa Fe. Pero si alguien tiene dos dedos en frente y un poco de sentido común, Colón tiene que quedar afuera. No puede ser perjudicado unión. ¿Cuál es esto? La próxima idea que se hace, Rodrigo, evidentemente tiene que haber contratos. Porque recordemos que hay papel de intención. Que un papel de intención es simplemente eso. Tampoco tiene para estas cosas. Algunos son malintencionados acá. Bueno, porque evidentemente cuando vos tenés algo firmado, fecha, todo, y hay que respetar. Es la palabra, evidentemente. Sergio, la palabra en el fútbol. Pero Cosmos, por ejemplo, le dio mucha más importancia a la palabra que nosotros. Eso está bien, pero vamos, eso está claro. Bueno, pero los equipos de liga y demás, este torneo es un torneo estremendoso, ¿no? Para ellos. Pero no estamos hablando acá de gente, en este caso de miante, y lo hemos dicho hasta el hartazgo, ¿no? Desde el principio. Pero cuando vos tenés algo que realmente es un contrato firmado. Porque una carta de intención. Claro, una carta de intención es eso. Simplemente una intención. Y no tiene hoy, porque esto de posponer fecha y buscar, todo eso pasa por no tener también algo firme, que supuestamente, bueno, claro, Vignati no estaba, aunque estaba, pero no estaba y estaba, ¿no? Y ahí está. Pero bueno, esto ya lo hemos dicho, lo de Vignati, lo que pasa es que hoy, hablando del caso específico de hoy, esta reunión, salir de la reunión para ver, decidir, las fechas están, pero pónganse de acuerdo ustedes, dirigentes. Si no se pusieron de acuerdo, ¿qué vamos a esperar? ¿Hasta cuándo van a esperar? No, no, pero a ver, muchachos. ¿Hasta cuándo van a esperar? Bueno, yo le voy a hacer clave, le voy a hablar a Carlito Lanzaro y a Carlito Fortunani, que lo respeto muchísimo, la prepotencia de la bolsa. Bueno, ya sabemos todo lo que hemos dicho en este programa y no lo vamos a tirar atrás. No nos vamos a decir, pero si ustedes no toman una decisión ejemplificadora ahora, ahora cuando las papas queman, todos te van a cambiar la regla de juego constantemente. No pueden organizar una copa de leche, ¿eh? Claro. Realmente, si ustedes en la primer copa de Santa Fe hay un presidente que se planta porque se le canta y hace una semana que está empiojando la copa Santa Fe, la organización de la copa de un clásico, donde aparte sus hinchas, los hinchas de ese club quieren jugar el clásico, pero el dirigente dice no. Y vos hablás con el resto de los dirigentes y dicen no, acá el único que habla es José Vignati, el que decide es José Vignati. Si Vignati, si Vignati hace que ustedes tengan que cambiar absolutamente las reglas de juego, no pueden organizar más nada. Carlito Fortunani y Carlos Lanzaro no pueden organizar más nada. Se deslegitima absolutamente su acción. Y les digo también a la provincia, al gobierno provincial, ustedes son el máximo sponsor. Y no se olviden que ustedes administran los fondos de la provincia, que somos todos nosotros. Es el vecino de Reconquista, el de Venado Tuerto, el de Rafaela, el de Sunchales, el de Rosario, de Villa Gobernador Galvez, de San Lorenzo, de Esportivo Las Parejas, de las parejas, o sea, representan a toda la provincia. Ustedes tendrían que ya estar ahora, una comunicación telefónica del gobierno de la provincia y a los organizadores, a Lanzaro y a Fertonani, estar diciéndole que tomen una decisión. Tienen que tomar una decisión. Es increíble que un presidente te maneje el ritmo de una copa. De una copa que... De una copa que era para desdramatizar los clases. Claro. Es tremendo. Tremendo. Si desde el gobierno provincial y los organizadores no toman una decisión ejemplificadora, realmente no pueden... Se deslegitima cualquier acción de la Copa Santa Fe a futuro. Realmente, es la primer copa. No es que hace 10 copas y ahora hay un nuevo presidente. No, no. Es la primer copa que organizan, muchachos. El 1% de la totalidad de los equipos que participaron no quiere jugar en tiempo en forma. Queda afuera. Queda afuera. Queda afuera. Se están gastando un montón de plata en una copa de Santa Fe que es excelente en su espíritu. Si uno no va con ese espíritu, queda afuera, muchachos. Queda afuera. No es que es una empresa la que pone la plata. No es el Banco de Santa Fe. Es la provincia. Somos todos nosotros. No es Viñate únicamente. No pueden perjudicarlo a Unión por la decisión de Viñati. Ni siquiera pueden perjudicarlo a Unión por el soberbio del presidente que tiene, como es Spam. Y lo incendiario que fueran las declaraciones. Y lo hemos criticado en este programa. Lamentable la posición de Spam en sus declaraciones. Pero en el espíritu de la decisión, tiene razón, Unión. Tiene razón. ¿Sabés qué es lo que me hace, parece, digamos, en esta cuestión de premios y castigos, no? Hacé de cuenta que vos tenés dos hijos, ¿no? Que son hermanitos. Uno se porta mal todo el tiempo. Hace todas las cosas mal. Pero es el más mimado, ¿viste? O sea, y el otro que hace todas las cosas bien. Es abanderado. Viste, ¿no le da ni bola? Más o menos eso, lo que siento. No le da ni bola, ¿viste? El tipo, no, pero este ya, total, este hace las cosas bien. Este hace las cosas bien y bueno, ya está. No hay que mimarlo. Al que hace las cosas bien, y bueno, hay que contenerlo, hay que, ¿viste? Y no terminás dándole la bola. ¿Vola al otro de la misma forma? No es que, vos decís, tengo preferencia, o sea, los mido los dos con la misma vara. No. Tenés preferencia con uno. Realmente está marcando esto. O sea, en esta cuestión de que todos estamos pidiendo, aunque sea que haya una sociedad, no una sociedad, porque por ahí escuché lo de Span, hay un... Luis, por favor, te lo pido, sacate del vocabulario del fútbol, sin lucro, sin fines de lucro, el fútbol del Club Atlético Unión y el de Colón no es un producto, Luis, no es un producto. No es tu empresa, no es tu empresa, no es tu empresa, no es tu empresa, es un club, estás dirigiendo un club, no es un producto. Todavía no es una sociedad anónima, Unión. Lo digo también porque la conferencia de prensa recién de Span, en el espíritu comparto. Ahora, lo incendiario que es Span a la hora de declarar cuando tenés que sacarte un poco el cassette del hincha y ser dirigente, el dirigente tiene que dirigir. Bueno, no, esto es todo lo contrario, Span le metió más leña al fuego. Ahora, pero vamos a la cuestión de fondo. Muchachos, desde la semana pasada Vignati dice que no sabe si va a jugar. Vos estás organizando una copa, la organizaste desde marzo, el máximo sponsor es la provincia. Ahora, ¿realmente un dirigente, un presidente de un club, de los 60 clubes que formaron parte de esta copa, te va a manejar el timón de una copa? Pasa que ahí es donde le pifian, ¿no? Cuando supuestamente... Queda fuera Colón, muchacho, eso tiene que ser, Carlito, o no. No, no, está bien, lo que pasa es que hoy ya estamos discutiendo acá el tema de la organización, eso está claro. Lo que pasa es que acá la organización es el primer tema que lo hemos dicho hasta el hartazgo. El día que arreglan por un partido, ahí ya le pife a la organización. En este caso el que hizo el reglamento, en este caso la Federación Santa Fecina, y en este caso también Fertonani, ¿no? Si está en la parte organizativa, si vos arreglás, ¿cómo vas a arreglar por un partido, digamos, para jugar con un partido? Ahí ya le diste porque después aparece, cuando arreglan ahí, está la fecha, en esas reuniones, Rodrigo, está, donde se puede posponer una semana. O sea, después en las mismas reuniones, ahora entre ellos mismos ponen, posponer una semana. Y ahora en esa semana... Pero aparte por participar en esta... Entonces ahora uno, uno dice que no uno, el otro dice que no el otro. El gobierno de la provincia, no se puede hacer el desentendido. Pero ahí estamos de acuerdo. El gobierno de la provincia, no sé si es Faría, el jefe de gabinete, no sé si el padre de la lotería, la secretaría de deporte, no me importa. Estuvieron los dos reunidos. De Elipche para abajo no se pueden hacer los desentendidos, porque están poniendo plata de todos los santafesinos, repito, de las parejas, de San Lorenzo, de Villa Gobernador Galvez, de Reconquista, de Vera, de todos los equipos participantes. Aparte es plata de todos nosotros, de los que tributamos, muchachos. Entonces Viñati no te puede estar manejando la agenda. Viñati no te puede estar manejando la agenda. Ya tendría que tomar una decisión los organizadores de la copa y como máximo sponsor tendrían que también influir en la decisión la provincia de Santa Fe, porque es la primer copa realmente, después no pueden organizar ni una copa de leche, después de esta no pueden organizar ni una copa de leche. Central y Neubel juegan, el clásico, repito esto, Central y Neubel juegan, el clásico. Mientras acá tenemos uno que se levanta a las 5 de la mañana, ordeña a las vacas y no sabe si va a jugar un clásico. Un presidente que así se mueve de esa forma, te maneja el termómetro, la agenda, te maneja el timón. Después de esta, muchachos, Lanzaro y Fertonani no pueden organizar ni una copa de leche. Todo lo que construyeron se desbarranca el castillo de Naipe. No pueden tirar la pelotita afuera. Acá Viñati no te puede manejar la agenda.